Desde Hermosillo nos vamos a Cajeme, donde se da a conocer que hay 30 policías que denuncian presunto abuso de autoridad y maltrato por parte de las autoridades. De responsabilidades administrativas del Ayuntamiento de Cajeme, han llegado más de 30 demandas de policías que denuncian el presunto abuso de autoridad y maltrato por el actual director operativo de Seguridad Pública Municipal, Jesús Navarro. La inconformidad de los policías ya fue presentada ante la Dirección de Seguridad Pública y en Palacio Municipal en espera de que sus peticiones de una posible destitución puedan proceder. Estamos pidiendo la destitución inmediata del director operativo por tantas irregularidades que ha habido en lo que tiene en el cargo. Ha habido muchos abusos de autoridad, ha habido persecución de elementos, ha habido expigamiento, ha habido unas órdenes que están muy maldadas. Al respecto, autoridades municipales manifestaron que sí se va a tener un acercamiento y se atenderán las demandas en lo personal de cada uno de los oficiales. Me ha abocado a mejorar las condiciones de la Seguridad Pública Municipal, en particular las condiciones de la Corporación de Seguridad Pública Municipal.